Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Leonardo Fabio. Yo me llamo Cambio Mi Vida. Gracias a ustedes, lo de Twitter, lo de Facebook, he conocido todo el país y estoy recorriendo muchos pueblos más, muchos cantones, muchas provincias. Pero ¿sabes qué? Viene la segunda temporada. Faltan tres días, no te olvides, tres días. Y te invito a ver y que sepas quién es el mejor. Ponte a ver la nueva temporada y yo me llamo. Faltan tres días, no te olvides. Chao.